Muy buenas amigos de Youtube, aquí vais a ver un nuevo vídeo, un nuevo episodio de Monster Legends Estamos ya en el número 110, si no mal recuerdo, que yo soy muy malo para los números Y bueno, estaréis leyendo el título del vídeo y estaréis diciendo qué es lo que está pasando Por qué se queja en Nappa este Y bueno, el caso es por el PvP, porque como vais aquí, exactamente, estáis viendo los tres rivales que me han tocado Daniel Stieler, 130, 130, 115 Ojo, y este es de los mejores que me ha salido en un día prácticamente Porque este tiene al menos a Alex Bond al 115 Porque lo más bajo que me había encontrado era dos al 130 y uno al 120 Después los otros tres, equipos full al 130 Y no deja actualizar, tenés que esperar dos horas y cada dos horas ir mirando a ver los equipos que te tocan Por lo general, todos los equipos que te encuentran son igual que este Encima te dan muy pocas copas, después te atacan y te quitan un cojón A ver si tengo aquí el registro de defensa, a ver cuánto me han atacado Mira, me han quitado, me han atacado dos veces, me han quitado 44 copas y 32 Bueno, 32 igualmente no es mucha Pero igualmente ya sigue siendo bastante más de lo que puedo ganar Pero es que ya 44 es un maldito cachondeo Hay un montón de cosas que es para quejarse Y esto principalmente es por el botón de refrescar que lo han quitado supuestamente los de Social Troll Para ayudar a los niveles bajos No sé en qué aspecto les van a ayudar sinceramente Porque dicen que es para que no les ataquen tanto Pero yo no lo veo muy justo Porque están jodiendo, vamos, yo soy nivel bajo entre comillas Y a mí me están jodiendo más de lo que me están ayudando sinceramente Y bueno, hay muchas más quejas de cosas más profundas Pero imagino que mi hijo hará algún vídeo completito explicándolo todo Y más detallista que yo Entonces tampoco es cuestión de que yo profundice Y bueno, ya ha pasado un día del laberinto Por lo que veo, el tiempo sigue siendo el mismo No sé si es que seguirá siendo un bug y los de Social Point pasarán de arreglarlo, ¿no? O que sinceramente de verdad va a ser así Tampoco me he puesto a mover monstruos como para saber si es que son cortos y se consiguen rápido Porque un suscriptor ayer me dejó en los comentarios No va a ir bien, pero es que cuestan menos de lo normal y es más fácil conseguirlo Dice, yo ya he conseguido al raro Pero es que el raro en todos los eventos, vamos, en todas las islas Cuesta nada y menos conseguirlo Simplemente, no sé si son creo que 300 fichas como mucho O incluso lo más hasta me he pasado Vamos, es facilísimo conseguirlo Cualquiera que se meta a jugar primer día y consiga un poquito de ficha lo consigue Entonces no estoy seguro Si es que de verdad pesan Cuestan menos conseguirlo O es que se han confundido y ya está Y han puesto una isla aquí de 7 días y en verdad es una isla de 20 días Pero bueno El caso, yo ya voy a empezar a mover en este vídeo Porque no sale ninguna información en las wiki Bueno, las wiki inglesas es que no aparece información desde el año a la pera Y en la española tampoco han puesto nada Lo que sí mismo ha subido un vídeo con los horarios de los descuentos, más o menos Que no sé si serán de verdad así Pero a mí alguno puede que lo llegue a pillar, no estoy seguro Igualmente, si sois españoles Intentad probarlo a ver si es verdad O vamos, o de donde sea Y lo comprobáis desde el vídeo de ahí mismo Que ha subido enseñando desde todas las zonas del mundo En España el próximo, por ejemplo, mañana es de 10 a 11 Pero de 10 a 11 yo no creo que esté porque tengo universidad Por lo cual no me dará tiempo Lo que sí podría a lo mejor es el 22 de septiembre Que lo tengo aún más temprano que es de 9 a 10 Pero no sé si me dará ganas levantarme tan temprano Y bueno, vamos a empezar moviendo aquí Para gastar ficha Porque los horarios esos de rebaja la verdad Que es que me pillan mal Y el que me pilla bien es dentro de todavía 3 días Entonces yo creo que voy a empezar ya moviendo Y en 3 días y eso pues gasto todo lo que tenga acumulado Y si me veo con ganas de despertarme temprano Pues hago vídeo Y lo malo es que a lo mejor doy un poco de por culas ahora Pero no creo Miguo al menos no está en casa Y vale, vamos a seguir moviendo por aquí Nos ha tocado una runa de nivel 2 Tampoco nada del otro mundo A ver de la ruletilla Si tengo suerte en la ruleta me tocará gemas Pero como la tengo Pues me toca oro como de costumbre Que por cierto Me habéis visto que ya he subido al nivel 61 Y que ya tengo 300 y pico gemas Debido a las gemas que me regalaron ayer Por acabar la temporada en legendario 4 Me le dieron 125 gemas Por lo cual tengo ya en total de 310 ahorradas Por lo que esto significa que Voy a poder conseguir a Cabenfish Ya que cuesta su oferta 225 gemas Que es Cabenfin Más una vital legendario creo que te dan Y más encima una runa de No sé si era nivel 7 incluso Porque fuera nivel 10 Pero creo que nivel 10 ya es demasiado exagerado Así que a lo mejor lo más seguro es que sea de 10 Que es de velocidad individual Y estoy ya subiendo Las mazmorras Bueno las mazmorras no en el PvP Ojo que torpe estoy en el PvP No en el mapa de aventura Estoy pasándome nodos Para poder subir rápidamente al nivel 64 Y poder traeros un poco la review de Cabenfish Igualmente necesito todavía un poco de oro Pero bueno no mucho más Y vale vamos a pasar en el nodo este Uff Aquí Bulot Gore pega poco Bueno golpes bestiales siempre se pega la hostia guapa Es lo bueno Lo hemos noqueado las dos veces Con el noqueo Que por cierto es otro bug Algo me he enterado de que hay un bug Por el noqueo Pero me lo ha estado comentando mismo Algo de que se aplica un noqueo reciente Y a veces se queda dos veces noqueado No estoy seguro bien como funciona Imagino que lo habrá explicado en algún vídeo o algo Yo es que no soy tan detallista Para darme cuenta de esos fallos Soy un poco más torpe Vale utilizamos aquí triple mordida con Lenin A ver lo hemos noqueado una vez Lo que voy a hacer es cargarme al otro Voy a cargar energía A ver si es verdad eso Es que algo me enteré de que lo noqueas una vez Es como si se noquea siendo Voy a recargar el pierder turno Porque ya lo habíamos aturdido con Con triple mordida de Lenin Y lo que voy a hacer es recargarme un momento Aquí energía con los tres rivales Total no me va a matar Y vamos a ver que es lo que pasa Vale no me ha atacado Entonces no se bien a lo que se refiere Ya lo hablaré con el Vale me ha utilizado aquí asesinato oculto Vale lo matamos Y seguimos Tengo 1100 fichas No creo que sean muchas Pero bueno algo he podido conseguir Porque ya para este laberinto Si me he dado cuenta que La combinación buena para conseguir fichas Todo el rato Cada cuatro horas Es la de dos comunes De eléctrico O un legendario eléctrico Con otro eléctrico Con el común eléctrico por cierto Que es el que estoy haciendo yo ahora mismo Estoy haciendo Alex Bond Uy Alex no Axel Bond Que siempre me confundo Con Thunder Eagle Y me da siempre cada cuatro horas Pues 50 fichas de cruce Y 50 fichas de eclosión de huevo Así que no está nada mal Y vale vamos a seguir moviendo a Colberus No sé yo Si esto de verdad Han dicho que es más barato Porque me da la impresión De que no Conseguimos una ficha aquí De Salamander No me da la impresión De que esto sea mucho más barato Es que no recuerdo A lo mejor los épicos Al principio cuánto costaban Pero yo creo que costaban A lo mejor 1000 fichas O 2000 Y este de momento Está costando Tampoco sé si está la meta Por aquí cerca Otro nodo para luchar Venga vamos a hacerlo Total ya que estamos Vamos a gastar todas las fichas Vale son de tipo agua Todo no voy a tener problemas Igualmente los nodos estos Son muy facilillos Son monstruos muy Un poco malillos Y de bajo nivel A ver Carga bestial por aquí Bien Hemos noqueado uno Voy a utilizar golpes bestiales Por aquí Aunque vamos Lo mato directamente Dao igual si lo noqueo O no Y con Tic a ver si puedo Utilizar cazado invisible Y matarlo Uf no Y asesinato oculto Se va a quedar con 12.000 de vida Aunque a lo mejor De efectos muere Tiene 3.300 sangrados 5.000 de quemadura Uy por 400 No se ha muerto Que suerte ha tenido Bueno de igual No me va a hacer nada Y yo creo que lo más parecido A combate Es que voy a poder traer A partir de ahora Arcana Luchando los nodos Mazmorra Y mapa de aventura Porque es que el PvP Yo puedo traer perfectamente Vídeos jugando en el PvP Pero es que el problema Es ganar un combate En el PvP Entonces es aburrido Traer derrota Tras derrota Lo que no se que hace Es si como Oro 1 Es de 3.500 copas Para arriba Estoy planteándome El bajar copas Hasta las 3.500 Y después Empezar a subir un poco Para poder Traer En plan En la review Traer Traer combates Para poder probar A un monstruo Porque es que Ya si hago review De Cabenfish Con quien lo voy a probar Porque en PvP Para que no voy a poder Utilizarlo ni hacer nada Porque me toca A lo mejor Un ATT AR-130 Un Voltais Y yo que se Un ROCANT Y un AR-130 Y es que estoy reventado No puedo hacer nada Entonces no No se como lo haré Pero ya veré Lo comentaré conmigo A ver si el cree Que hago bien En bajar un poco de copas Porque es que yo creo Que esto es demasiado Para mi nivel Vamos incluso Yo creo que esta Dasta difícil Para mi Porque me estuvo comentando Que no conseguía subir Que además que encima Le quitaban bastante copas Y se le jugaba Que si luchaba Contra alguien A 130 Era cuestión de suerte Si le atacaba en primero Perdía Si no Ganaba él Entonces pues Por eso no Sé perfectamente Que esta temporada No voy a acabar En el legendario 4 Vamos Pero es que Clarísimo lo tengo Y vale No vamos a conseguir Al Corberus Pero vamos Por muy poquito Porque nos quedamos A dos movimientos Ya de llegar al final Nos han dado una flecha Uy una flecha Una ficha de De Tetra Y también han dado Otra ficha o llave De Salamander Por lo cual eso Oh también he conseguido Una de Living Forest Pues no me he dado Ni cuenta la verdad Bueno vale Perfecto Sinceramente Lo que no sé Si habrá alguna ficha En Crossmore Yo creo que sí A ver Voy a ver el camino Total es muy corto Si hay una llave Y es de Es de De Zephrine Así que lo voy a tener Que mover Total El recorrido ese No creo que cueste Más que 200 fichas 200 y pocas Entonces lo que voy a intentar Es ir a por el legendario Que tenga más cerca No consigue Igualmente no sé Si lo voy a poder Porque visto lo visto Yo creo que rebajas No hay Ni es más fácil De conseguir los monstruos Yo me parece Con la misma dificultad De siempre Entonces no sé Si voy a poder llegar A conseguir yo A algún legendario En esta isla Porque está Está un poco complicado Y encima Las fichas de PvP Es que dime tú Cómo las voy a conseguir Luchando contra estos equipos Yo creo que Voy a darle un combate A intentar hacer algo A ver si puedo Y a ver si me sale Aunque sea un combate Un poco más fácil Es que Paso la verdad Es que mira Runas X Dime tú Cómo voy a ganar Yo esto Mira Le meten una hostia A Burokor Y me la han dejado Ya un toca Ahora encima Otra hostia Nos matan a Burokor Nos dejan la mitad De vida El Ernean Yo creo que es que Como poder No voy a poder Ni atacar Ni una vez Verá tú A ver que nos utiliza Esta Incógnita Nos matan Ya al Ernean Mira Voy a atacar Al menos Con Montezuma Hombre 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 Esto ya es otro nivel Mira Pues voy a dar Menos por culo Voy a perder Pero dando por culo Quitamos 12 mil de vida Ah pero no lo he conseguido Confundir Mierda Pues nada A tomar por culo Montezuma Veis Y es que yo Contra esto No tengo ninguna Posibilidad En el combate Si ataco Obviamente Los puedo matar Porque tengo daño Lo que no tengo Es velocidad Así que bajamos Ahí un montón De puestos A 26 mil Era de imaginar Era de imaginar Porque yo estaba Demasiado alto Para lo que podía Llegar a estar Y ve Otra vez Todos al 130 Y Es que El de en medio Tiene a Krampo El de la derecha Tiene a Tetis El de la izquierda Tiene a Tetis Y a Voltais Es que no puedo hacer Nada con ninguno Es que es un puto cachondeo Voy a haber luchado otra vez Es que voy a bajar copa Creo Es que no me sale rentable Porque es que ¿Para qué voy a estar ahí arriba? ¿Para que esperando otro rato Gente al 130? No No puedo Vale Nos atacan aquí Todos runas X Como habéis visto Y Nada Es que no hay ninguna posibilidad aquí Encima me los han ralentizado Y solo voy a poder atacar Con les neos Ah no Me la han matado Entonces no voy a poder atacar Con nadie Porque los dos turnos que tienen Obviamente nos van a matar Aquí a Burgor Y a Montezuma Nos lo han dejado A mil de vida Por lo cual Es que no vemos Casi ningún ataque nuestro Por eso he dicho que Que no sé cómo voy a hacer Para hacer la La review de los monstruos Yo creo que sinceramente Lo mostraré como mucho En En mazmorra O en algún sitio Porque es que no puedo No puedo hacer otra cosa Para mostrarlo peleando Porque a menos que baje A 3500 copas Y no sé Si en 3500 copas Voy a tener fácil El Encontrar gente Para luchar Y oye mira Lo más fácil Que me encontré En hace tiempo Buro gol 115 Y una tetia 130 Y otra 120 Igualmente Es muy fuerte para mí Pero bueno Vamos a darle luchar A ver si de potra Consigo atacar Según va Al menos Según voy bajando En copas Me van tocando equipos Un poco más fácil Pero vamos Es que Hasta aquí todavía Siguen teniendo Algunas runas X Vale Se ha aumentado el daño Y la precisión Eso me da un huevo de miedo Porque ese burro gol Mira Bájame tú la hostia Que me va a meter 20.000 Bueno Porque me ha atacado Mi burro gol Si no Me podría haber hecho más Vamos a empezar aquí Con poderes confluentes Menos mal Aferta a todos Porque vamos Ya lo que me faltaba Que después de que Me está costando Los combates Son muy difíciles Que falle Mi lernean Todo Vale Burro gol Se va a tomar Por culo ya Así que Me da coraje Porque me hubiese gustado Atacar Aunque sea una vez Con él Lo que voy a hacer Es intentar Poseer No sé Si poseo Confundir Creo que es poseer A burro gol Suyo Porque va a hacer Un cojón de daño Como le empieza A pegar a los del equipo Maldición de la anciana En teoría Puede poseer al objetivo Enfermedad tóxica También puede Lo que yo voy a utilizar Es maldición del anciano Vale Vale Tiene confusión Perfecto Encima tiene El envenenamiento A ver si le mete Una hostia Yo que sé A tetis Sería lo suyo Que le meta una hostia Y la reviente Y si utiliza ya La habilidad grupal De potra Sería la hostia Vale Ha atacado a tetis Perfecto Le ha quitado 13.000 de vida Y vale Oye de momento Tengo mis posibilidades Pero vamos No creo que Esto lo pueda llegar Yo aquí a ganar Ni de coña Vale Encima el envenenamiento Lo tenemos ahora mismo Congelado Tetis ha recargado Este sigue perdiendo vida Se está muriendo Poco a poco Con los efectos Y oye Mira ni tan mal El equipo mío Está sabiendo defenderse Contra un equipo Claramente superior Al nuestro Vale Nos ataca por aquí Vale No quedo bloqueado Menos mal Este sigue con la confusión Si Uf Menos mal Pues entonces Mientras llega con la confusión Está perfecto A ver que utiliza Sed de sangre Madre mía Mierda Lo bueno de eso Es que Se va a seguir perdiendo vida Por efectos Lo malo Que ha aumentado 100 daños Pero ha reducido Todo su La energía Y también se ha reducido Su precisión ¿Qué vamos a hacer? Estoy por utilizar Enfermedad tóxica Para envenenarlo Y para intentar confundirlo otra vez Perfecto Ha funcionado Vale Nos ataca aquí Hostia Teti Nos ha dejado un toque a Montezuma Vaya 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 A ver como se plantea esto Tiene confusión A ver si ha atacado Hace el grupo De potras Si le sale de potras El grupal sería la hostia El grupal Pero me pega a mí ¿No? No, no, no Se ha pegado a sí mismo Ole 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 Combate ganado Con dos cojones Contra un equipo Claramente superior al nuestro Y bastante difícil Lo hemos conseguido hacer Gracias a la fortuna Y vale Tiramos de aquí De la ruleta Vamos a llevarnos Un combate de PvP Esto es humilucra Hijo de puta Puto mismo Vamos a llevarnos Un combate Vámonos Y ya no tengo para más fichas Nos han salido Y rivales un poco Más fáciles Pero vamos Igualmente fáciles Siguen estando todos Al 120 Que es un poco Follante para Para mi nivel de copas A ver Vendemos esto por aquí No creo que me den más fichas Tengo una torre En el super árbol de cría Un cruce lento Por si no me dan las fichas Por recuperarlas rápidamente Con ellos Y bueno Yo creo que ya vamos a dejar El vídeo por aquí Hemos hecho todo lo posible Hemos llegado a conseguir 15 fichas De laberinto Gracias al PvP Madre mía Es que esto no es Mejor el sueño Y yo creo que ya No tenemos nada Pero nada Más que hacer con esto Esta era mi queja Contra el maldito PvP Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que el típico La enganismo un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil